Vamos a conocer a un super chileno, gasta la mitad de su sueldo en ayudar a perros de la calle. Es la historia de un veterinario quien, conmocionado por la situación de abandono de estos animales, privilegió la atención desinteresada y gratuita para todos aquellos que muchas veces son maltratados o ignorados por la sociedad. Es la vocación de este super chileno en el reportaje de la periodista Daniela Piratini. Cinco minutos de tu vida pueden cambiar un mundo. Un perro callejero no solo sufre el abandono, el hambre, sino también el desprecio, y eso me parte el alma. Y hay que poner manos a la obra, no descansar y seguir hasta el final. Si cinco minutos de mi vida va a ser feliz a un perrito, entonces le voy a dar diez. Y poco a poco, te juro que vamos a cambiar el mundo. Espero que me recuerde. Cuéntate bien. Si quieres de la vida te cuide, yo te mantengo a salir. Dicen que la dicha la tiene quien más ama y el que menos codicia. Un estilo de vida que este veterinario decidió adoptar por mera voluntad. Como un espejo se reflejó en el dolor de quienes inspiraron su gran vocación. Ayudar a los más desprotegidos, a los que fueron abandonados y ciertamente muchas veces maltratados e ignorados por una sociedad que a menudo les cierra las puertas. Cuando yo veo un perro en la calle, realmente se me parte el corazón, porque la mirada que tiene, una mirada súper enternecedora, pidiendo, como digo, ayuda. Nadie puede vivir así, nadie. Entonces, cuando tú ves esto, a mí en lo personal me toca la fibra, me conecta con ello, y tengo que hacer algo. No puedo ser indiferente ante el sufrimiento, ante la necesidad. Me han dicho que si estoy loco, ¿cómo me gasto plata en perros de la calle? Pero eso no es lo más importante. Si el perro lo necesita, bendito, estoy ayudando, estoy colaborando. No todo es trabajo. Hay que dedicarle tiempo a las cosas importantes, a las cosas simples que tenemos. Tú puedes tener muchos problemas en lo cotidiano, pero si estás en contacto directo con estos animales, bendito, bendito. De verdad que te cambia el espíritu, te llegan de energía, te hacen sonreírle a la vida. ¿Qué es lo que nos está faltando hoy en día como chilenos? Vemos el dolor agilio y lo dejamos pasar, no estamos ni ahí. Por eso, para calmar ese dolor que muchas veces miramos con distancia, este veterinario cambió sus consultas privadas por la calle, el dinero por voluntad y cuatro veces a la semana dedica todo su tiempo y gran parte de su sueldo en los perros de la calle, a quienes vacuna, abriga, alimenta, pero por sobre todo ama sin límites. Venimos con la misión, aparte de darle agua, tenemos que darle abrigo. Y hay algunos que se te acercan y se aguantan, pero súper rápido, como que saben que tú le vas a dar protección. El gran porcentaje de estos perros están necesitados de cariño, están necesitados de afecto. Claro, aquí yo tengo toda la paciencia del mundo, mirá. ¿Quieres jugar? Esto me llena el alma, el espíritu. Cinco minutos, como dije, podemos cambiar el mundo en cinco minutos, si tenemos voluntad, tenemos paciencia. Uno puede encontrarse de todo, de todo, incluyendo esto, un perro que está, pero en los huesos. Mirá, mirá la posición que tiene, son dos, y mirá cómo están adentro, mirá. Hola, hola. Yo no miento cuando digo, ah, que ellos necesitan cinco minutos, los cinco minutos más vitales de tu vida. Esto no tiene precio, mirá. Aunque me digan loco, mil veces más lo voy a hacer. Aunque me digan que estoy loco. Esto lo he venido en la otra hace como cuatro meses, no. Permitió, ¿qué era esto? Uno, cuando tiene ganas y puede ayudar, puede recoger un par de maderas, cortarlas, y hacerle una casa, o llevarle un chaleco para que pueda pasar y capear la humedad. Ellos también necesitan eso. Todo listo. Ya iba a estar una casita, pero así. Creo que se queda un pedazo de mi corazón en cada lugar que voy, de verdad, porque me gustaría tener el lugar donde tenerlo todo, donde poder darle todos los días comida, donde poder darle cariño, y a veces no se puede, porque uno trata de ayudar en lo que más necesitan, que es comida, algo de cuidado veterinario, pero sí, indudablemente que mi corazón se queda con ellos, como que dicen, llévame, ¿no? Es inevitable, ¿eh? Y así, recorren silencio las calles de Santiago en busca de algún necesitado, porque dice, el afecto no se paga ni se compra. Se gana en la medida de la entrega más noble y desinteresada. Porque veo el sufrimiento, veo el dolor, veo la necesidad de la mascota, del perro que está ahí necesita profundamente, no una indiferencia de un ser humano. Aporto, porque además coordina a otras organizaciones, voluntarios, es un súper líder en los temas de protección de las mascotas, especialmente los perros abandonados. Un doctor se preocupe de salir a la calle, es bueno. De que nadie se preocupa de ellos, de que tienen que alimentarse, de que pasan fríos, o que incluso mueren en lo que es el invierno. Tienen quemaduras por roces, o quemaduras por agua hirviendo. Falta más gente que se aperra con el tema de los perros abandonados. Falta mucha gente así. Yo creo que a Chile le faltan personas como el doctor Montoya, que es un súper líder en un tema muy importante. Los cinco minutos que tú le des a ellos, para mí en lo personal, me regocija el alma. ¿A ellos? A ellos les cambia la vida. Y por último, lo hiciste feliz. Sí, eso es lo único que hay que hacer. Están llenando.